Hay lío y no precisamente pequeño en las palmas de Gran Canaria con el equipo que vaga en mitad de la tabla que ha perdido frente al Elche y que prácticamente está fuera de los play-offs. Tiene poquitas opciones pero aún queda temporada. Vamos a analizarlo y hablar de lo que ha sucedido frente al Elche. Antes de comenzar suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like aquí abajo si eres aficionado de las palmas y estás arco de la gestión de Ramírez y también comenta. Quiero saber vuestra opinión sobre todo la de los aficionados de las palmas, también de gente de fuera. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues aquí abajo dadle a like y comentad. Esta noticia sobre la Unión Deportiva Las Palmas viene patrocinada por OneFootball, tu aplicación de fútbol tanto de la Liga 1-2-3 como de la Liga como de todo el fútbol internacional. Allí podrás encontrar toda la información sobre tu equipo y sobre todos los equipos del mundo. O sea, lo tenemos todo aquí abajo. Te dejo el link de descarga en la descripción para que te puedas hacer con ella totalmente gratuita tanto en App Store como en Play Store, iPhone, Android... La afición se ha hartado, se ha cansado de la dirección de Ramírez y ha exigido que venda ya en el partido frente al Elche. La verdad es que las palmas tenían muy buena pinta a principios de temporada. De hecho, lo comenté en el canal y lo sigo pensando, que me parece que es la mejor plantilla de la categoría, pero el equipo no acaba de arrancar. Ha tenido diferentes entrenadores y con ninguno ha conseguido dar el paso al frente, que es necesario. Pepe Mel es el último que ha llegado y tampoco parece haberlo conseguido. Durante esta situación, la hinchada Pio Pio ha estallado contra el palco. Quedan 10 jornadas de competición en la Liga 1-2-3, pero parece que las opciones de play-off, como os estoy diciendo, se han ido al traste para la Unión Deportiva. Si vosotros pensáis lo mismo, lo que os digo, comentad aquí abajo qué os parece la situación de las palmas. Yo creo que es una situación nefasta, pero absolutamente... Para un equipo que aspiraba a ascenso directo, estar donde están ahora las palmas, practicando el fútbol que practica. Y es que se está dejando puntos por el camino, absurdos completamente, un equipazo que tienen las palmas. Yo no lo entiendo, la verdad. Seguramente, aficionados a las palmas podéis decir lo mejor que yo, porque no entiendo absolutamente nada. Ramírez dice que a final de temporada hará balance, que ahora no se va a hacer balance, que hay que seguir, que quedan 10 jornadas. Pero es que yo no sé a qué espera Ramírez para hacer un balance de lo que está siendo un ridículo de temporada. O sea, para la plantilla que tienen las palmas, es un ridículo de temporada. Y hay que decirlo claro, alto y claro. No hay que callarse, están haciendo el ridículo. De hecho, la anécdota es que en el último partido frente a Leche, además de que la gente se girara contra el palco para acusar y señalar a Ramírez como máximo culpable, un aficionado le lanzó su carné de abonado. Tuvo que actuar la seguridad del club y demás. Además, Ramírez creo que le llamó para comentar la situación. Pero es que, claro, al final la afición se harta porque es otro proyecto que se va al traste de la Unión Deportiva de Las Palmas, esta vez en la Liga 1-2-3. Es que ya ni en Primera División, de hecho, cuando el equipo asciende a Primera División ya se señalaba a Ramírez. Pues imaginaos ahora cómo tiene que estar la afición de Las Palmas. Que lo que os digo, se ha girado contra el palco, se ha girado en el partido frente a Leche, en la derrota por la mínima con gol de Carlos Castro para el conjunto Ilicitán, un exesportinguista, pero es que es otro proyecto que se va al traste, al garete y yo entiendo perfectamente a la Unión Deportiva de Las Palmas, o sea, a su afición, porque es que es desesperante. La primera medida que ha tomado el club es hacer efectiva la llegada de Marioni Rocco, que es el nuevo director deportivo de la Unión Deportiva de Las Palmas. Pero bueno, es que la verdad es que esa medida a las alturas que estamos de temporada, supongo que será ya pensando en la próxima campaña y pensando ya en planificar un posible ascenso de la próxima temporada, porque lo que os digo, en esta quedan 10 jornadas y Las Palmas está lejos de playoff y es que está en tierra de nadie. O sea, la afición de Las Palmas está harta y nadie sabe qué va a pasar de aquí a final de temporada, pero lo que está claro es que en el momento el ridículo está siendo absoluto. Si piensas lo mismo, deja el like aquí abajo y ya para acabar, como siempre, suscríbete, lo que te digo, dale al like, activa notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos y comenta. Nos vemos en los siguientes chicos. ¡Chao!